Música Vamos a desarrollar un ejercicio a través de los diagramas de Venn. El enunciado nos dice Nos van a plantear Unas preguntas La primera pregunta ¿Cuántos estudian sólo español? ¿Cuántos estudian sólo español y álgebra? ¿Cuántos estudian sólo español o álgebra? Encontramos en el enunciado entonces que hay 100 estudiantes matriculados, lo cual significa que ese es nuestro conjunto universal. Entonces vamos a ubicar acá U igual a 100. Siguiendo con la lectura encontramos que hay un grupo de pensamiento inductivo-deductivo, lo cual nos va a conformar entonces el primer conjunto. Este conjunto P y D va a tener un valor de 50, que son los que están matriculados en esta asignatura. 40 están en álgebra, tenemos un conjunto, un segundo conjunto para álgebra, igual entonces a 40. Un tercer conjunto aparece porque hay 30 también que están en español, o sea que hay un conjunto para pensamiento inductivo-deductivo, uno para álgebra y otro para español. 10 estudian pensamiento inductivo-deductivo y álgebra. Podemos observar que entonces entre estos dos hay una intersección. Esta intersección que acabamos de generar nos muestra entonces el equivalente a 10 personas. O sea que estamos con la intersección entre pensamiento inductivo-deductivo y la asignatura o los que están matriculados también, al mismo tiempo, están en la asignatura de álgebra, equivale a 10 personas. Encontramos ahora que hay otra intersección entre español y álgebra equivalente a 15 personas. Las hemos ubicado a esta parte, dado que vamos solo acá y hasta el momento no se ha indicado una intersección con pensamiento inductivo-deductivo y español. O sea que por el momento y para el análisis vamos a ubicar entonces esta intersección o este conjunto en esta parte. Encontramos en este momento 12 que estudian pensamiento inductivo-deductivo y a la vez están estudiando español. O sea que aquí ya encontramos una intersección entre este conjunto y este otro conjunto. Eso significa cambiar de posición este conjunto para que haya la intersección igualmente con pensamiento inductivo-deductivo. Lo dejamos entonces de esta manera. Recordemos que aquí tenemos 10 personas que equivale a todo este espacio. 15 personas que equivalen a todo este espacio. Bien, esa intersección que acabamos de realizar es esta, que equivale a todo este espacio, y tiene un valor de 12 personas. Repasando, podemos encontrar entonces que hay una intersección entre pensamiento inductivo-deductivo y álgebra equivalente a 10 personas. Una intersección entre álgebra y español equivalente a 15 personas y una equivalente de 12 personas entre pensamiento inductivo-deductivo y español. Continuando con el enunciado, encontramos que hay 8 que estudian español pensamiento inductivo-deductivo y álgebra. Quiere decir que 8 estudiantes comparten esos 3 espacios a la vez. Vamos a la gráfica, buscamos un espacio donde estén los 3 y aquí lo hemos encontrado. Vamos a ubicar ahí 8 que corresponde a esos estudiantes que comparten estos espacios. Bien, en esta instancia ya podemos deducir que si todo este espacio equivale a 10 y ya tengo 8 localizados, faltan entonces acá ubicar 2 para que ya completemos los 10 de esta intersección. Igualmente, si este equivale a 15, entonces 7 harían falta para completar los 15 de esta intersección. Y en esta otra zona faltarían 4 para ubicar los 12 que están también realizando estudios tanto en español como en pensamiento inductivo-deductivo. Halladas ya estos valores, halladas ya estas intersecciones con estos valores, entonces vamos a continuar para completar lo que nos hace falta en estos espacios. Si el conjunto de álgebra equivale a 40 y ya tenemos 8, 2, 10 y 7, 17 elementos, quiere decir que para completar los 40 nos faltarían en este caso 23. Ubicamos el 23, lo que equivale a que todo este conjunto sea igual a 40. Continuando hacia este espacio, tenemos que el conjunto vale 30 elementos. Ya tenemos en este caso 7 y 8, 15, 4, equivale a 19, esta zona, lo que quiere decir que acá nos faltarían para completar los 30, 11 elementos. De esta manera, seguimos avanzando, nos faltaría esta zona. Quiere decir que si nosotros tenemos acá 8 y 2, 10 y 4, equivalen a 14 elementos, y el conjunto completo, vale 50, en esta zona nos faltarían 36 para completarlos y así queda todo el conjunto o todo el diagrama de Venn con los valores correspondientes. En esta parte del ejercicio, ya podemos ir a contestar las preguntas que nos han planteado. Nos dicen cuántos estudian sólo, sólo español. Si encontramos acá el conjunto de español, observamos que estas personas estudian español y algo más, o sea, no sólo español. Los únicos que estudian sólo español son los que están en esta zona y equivalen en este caso a 11. Esa sería nuestra respuesta. Segunda pregunta. ¿Cuántos estudian sólo español y álgebra? Entonces, si nosotros observamos español y álgebra, está conformada por esta zona, que equivale a 15. Pero nos están preguntando sólo, lo cual excluye este 8 de acá. Quiere decir que la respuesta a la pregunta, cuántos estudian sólo español y álgebra, sería 7. Tercera pregunta. ¿Cuántos estudian sólo español o álgebra? Encontramos entonces los que estudian sólo español, ya sabemos que son 11, y sólo los que estudian álgebra, en este caso sólo, son 23. 3. Sumado a estos dos, nos daría una respuesta de 34. De esta manera, esperamos haber contribuido al proceso de enseñanza-aprendizaje, y los espero en clase para preguntas y respuestas. ¡Gracias!